Dicen que ya estoy muy viejo y que es un pecado si me das cariño Pero el corazón que tengo me funciona igual como si fuera un niño Vámonos queriendo mucho, no esperemos pa' mañana Porque si se pasa el tiempo cariñito mío se me va la gana Listo por ese lado Mi nombre es Francisco Antonio Flores Castro Tengo 71 años Y bueno, la niñez fue una niñez muy chévere para mí Porque muy humildes Mi papá trabajaba en el campo Y yo pues muy niño estudiaba Hice nada más hasta tercero de primaria Mi nombre es Rosa María Pinto Castillo Tengo 63 años Yo soy nacida en Villeta, Cundinamarca Y entonces mi padre por conseguir un futuro mejor Él se vino acá a Bogotá Me llamo Fernando Pamplona Soy natural de Bogotá Actualmente vivo en Soacha Mi niñez fue bastante parte como trabajadora Muy restringida porque nuestros padres fueron siempre No sé si se le podrá decir severos Yo nací en Santa Rosa, sur del Bolívar Cuando yo era niña me daba mucho miedo Cuando mis papás me sacaban de la casa Yo prácticamente me crié en el buje de la violencia Nací en el año 54 En Agabarra en ese tiempo había paz Hasta que empezó el terrorismo Desde la comprensión de aquello que no se sabe Se olvida o se invisibiliza La Comisión de la Verdad En alianza con la Fundación Saldarriaga Concha Invita al país a preguntarse Por aquellos que han envejecido En el marco del conflicto armado Y que siguen luchando Para que la memoria viva de la violencia No se quede en el pasado Cuando mi hijo mayor ya estaba en el ejército Yo sabía lo que pasaba Era consciente lo que pasaba en el país Empezando que los sitios donde iba a estar mi hijo Eran zonas rojas Y que había mucho peligro para ellos Yo mantenía, digámoslo, pegada al techo Pensando en mi hijo mayor Y cuando ingresa Raúl al ejército Ya no era uno, ya eran dos Francisco era mi primer hijo Tenía la discapacidad de ser solo mudo Fue muy complicado por la sencilla razón De que él no se acopló O sea, veía que no se acoplaba y se me perdía Porque no conocía direcciones No conocía nomenclaturas Que eso a veces le pasa a uno Que tiene sus cinco conocimientos Que se metió por aquí Pero no dio la dirección Pero él siempre, Francisco, regresaba a la casa Tengo tres hechos victimizantes Desplazamiento, homicidio y desaparición Y sé, con mis averiguaciones que he hecho Que fueron los paramilitares Pues yo tengo cinco hijos De los cinco hijos tengo a los dos Que ya no están Cuando mi hijo desapareció Ya habían 819 desaparecidos Pero nadie hablaba de esos desaparecidos Todo el pueblo acá lo caminaba buscando A ver quién me daba razón de Marlon Y investigando también el homicidio de Jaime Después de eso, pues salir en mi caballito de acero A buscarlo acá en el pueblo Ir a los pueblos cercanos Ya se oía también de los falsos positivos Y en esa época fue cuando sucedieron los hechos de Luis Francisco Escuchábamos de la guerrilla Se hablaba de la guerrilla Que la guerrilla existía Que estaba por ahí Llegaron unas personas armadas Y me dijeron Bueno, mire, tiene dos opciones Una Se va a la finca Y no baja más Y la otra opción es que tiene Hasta que pase el carro Para cualquiera de las dos partes Tibú o La Gavarra Y se puede ir No hay ningún problema Y yo no, yo voy para la finca Porque en la finca tengo Tengo mi compañera y dos hijos Digo, no se preocupe por ellos Que ellos bajaron ayer sábado Pues me extrañé Pero Pero Viendo la forma en que esa gente estaba Con fusiles Y dos tenían la cara tapada Yo les dije Bueno, pues si es así como ustedes dicen Yo Yo me regreso Yo me voy Así pasó Ya el primer desplazamiento Me vine para Para Cúcuta A buscar mi familia Duré buscando mi familia Un poco de tiempo Nada sabía Nadie sabía Nada, nada, nada En ese tiempo Pedro estaba En el dispensario Surocedente En Chicala Y muy a las seis de la mañana Le entra la llamada De Raúl Diciéndole Yo cómo le voy a decir a mi mamá Que yo me volé un pie En el ejército Yo decía Dios mío Esa era mi Mi preocupación principal Yo pensaba No, mi mamá No aguanta una noticia Yo llegaba al punto De pensar De que A mi mamá Le diera un infarto A mi mamá Le diera un patatús Y yo decía A mi mamá A pesar de eso Mi mamá fue la que más fortaleza Demostró A nivel familiar Francisco en esa época Tenía 35 Yo tenía 56 Ya en esa época Yo trabajaba En construcción Me trababa Trabando una familia En centro Nariño Al pie de Corferias Eso fue el 5 de diciembre Del 2007 El 5 de diciembre Como a las 11 de la mañana Bajé a la portería Pero entonces No tenía necesidad De un favor Por aquí me ha visto salir Al muchacho que adentro yo No Ya me regresé otra vez Para el rincón del sur Donde vivía Y De pronto le dije Pues pa Que Dios quiera Que Que haya cogido un transporte Y haya llegado a la casa Sin embargo Lo busqué Por los barrios Alredores Aures Nada Fue desesperante De pronto Uno Se sostiene Ese momento Por lo que ya Le había sucedido Otro episodio Atrás Volvía De todo eso Pídele a Dios A ver que parezca Esto En fin Nada El 16 de diciembre Me llamaron A las 9 de la mañana Notificándome La La El fallecimiento De Luis Francisco Comunicándome Que había sido Dado de baja Por miembros De las fuerzas armadas Porque lo tildaban En una parte Que era un Atracador En otra parte Que era guerrillero Novencito Buen día Vecino Como amanece Yo seguí buscando No encontré Me fui moviendo A Ocaña Ya en la completa En la absoluta Pobreza Porque todo Se había quedado Todo Había quedado Ganado Se había quedado La bestia Se había quedado Todo Me convertí En Alcohólico Y eso Fue terrible También Fui cayendo Más bajo Y más bajo Más bajo Yo Empecé A sentirme Muy mal Y A recordarme De los Muchachos Y a recordarme De mi mujer Tanto tiempo Solo Abandonado Y Este Pensé En suicidado Después de la muerte De Jaime El homicidio De Jaime La desaparición De Marlo Duré cinco años Sin dormir Casi Cinco meses Cuando a mí Me dieron La noticia Que Le pasó Eso A Jaimito Yo me puse A llorar Pero inmediatamente Todo mi ser Dio una vuelta Y más mi vientre Y me llegó La menstruación Y cada año Mis hijas Son testigas Cada año Me llega el sufrimiento Desde diciembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Para mí Es un sufrimiento Porque ellos Están aquí Y están acá Y lo que digo Mi vientre Se revuelca Mi piel Se eriza Y mi cabeza Da vueltas Cuando ya Él empezó A que se podía Movilizar En bus Pero que Con sus muléticas Eso Eso sí me causaba También mucho dolor Porque Viendo una persona Como la ven Y no le ofrecían Una silla En ese momento En ese momento Siempre Había Dudas Nos comunicó El CTI Por teléfono Que él se encontraba En la morgue En estado De descomposición Nosotros no teníamos Conocimiento De eso Pero siempre Nos preguntábamos Si él murió A las 5 De la mañana Porque estaba En estado De descomposición A las 9 De la mañana Sin embargo Yo le pregunté A él El CTI Que más o menos Cuánto Podía estar Un cuerpo Había Falleció A las 5 De la mañana Para descomponerse Y dijo Por ahí Unos 3 días Ahí es donde Yo siempre Digo Que el cuerpo Que trajimos No era él Porque Él era Más bajito Que yo El cuerpo Que yo vi Era como Dos metros Entonces yo le pregunté A él que lo estaba Arreglando Le dije Él era bajito Porque No es que El muerto Cuando muere Se estira Pero él No era calvo No es que Cuando Se Se compone El cuerpo El pelo Se cae Y yo salía Y le decía A los hijos Pacho No es El Pacho No es Llegué a un programa Que fue la tabla Que puso Dios En mi camino La tabla De salvación Que puso Dios En mi camino Llegué al programa De alcohólicos anónimos Después Seguí Ya me enamoré Y me volví a vivir A Kuruman y Cesar Yo tenía un sobrino Wilmer Muchacho jovencito Veinte añitos A él le tuvieron Todo el día Transportando personal De ellos Para una parte Para la otra De las seis De la tarde Lo arrodillaron Y le dieron un tiro En el cerebro Lo mataron Y ahí me vine Para la Guajira ¿Por qué apareció En San Luis Antioquia? ¿Cómo apareció Ya en En 16 días? En ese punto Yo a veces Digo Sería ahí Lo desaparecieron Pienso yo Lo vieron Por ahí sentado Lo cogieron Uno Piensa Esos puntos De vista Estén notizando Hasta hoy en día Estén notizando Personas Discapacitadas Para Hacerlos pasar Por Delincuentes O esto Para Justificar Una Una Acción De ellos Yo anhelo Y le digo A los hijos Yo anhelo A un día Estos Hablar Con ese Comandante Que me diga Algo De pronto Para descansar Yo De pronto Para descansar Él Que quién sabe Si descansará Y qué pasó Dónde lo recogieron Cómo fue Quién dio La orden Si de pronto Yo no hubiera Tenido a Dios En mi corazón Yo pienso Que las cosas Hubieran sido Diferentes Hubiera sido Una persona Que Hubiera dicho ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mi hijo? Y llenó uno De rencor Contra estas Personitas Que hacen Tanto daño Yo dominé El miedo Cuando La muerte De Jaimito Sentí mucho miedo Mucho miedo Y me encerré Yo vivía Encerrada Yo Poco a poco Fui perdiendo El miedo Y me decidí Ese 20 de julio Que yo no tenía Por qué sentir miedo Porque Yo tenía que reclamar Mis dos hijos Y me temblaban Las piernas Hablarle a un alcalde A un concejal Pero hoy en día Le hablo hasta El presidente Hoy día Somos tan distintos Gracias a todo Lo que ella Me ha mostrado Me ha enseñado Su ejemplo De madre Su ejemplo De mujer Esa tenacidad Que tiene Para enfrentar Esas barreras Eso me ha fortalecido A mí como hija Veía la situación Que vivían Las víctimas De desplazamiento Forzado En la unidad De víctimas Y fui entrando A trabajar A luchar Ya iba Y hablaba Y reclamaba Para fulano Para la asociación Tal Y para la asociación Tal Yo le digo algo A usted De las muertes De la cabarra El 90% O 95% De los muertos De la cabarra No tenían nada Que ver Con los grupos O de la guerrilla Todas estas cosas Le han pasado A la gente Más humilde A un millonario De pronto Un secuestro Para sacarle plata A la familia Pero desaparecidos Faltos positivos Muertos Siempre ha sido La gente Más humilde Porque una persona mayor Si tiene platica Pues Lo miran bien Y es un don Un doctor Cuando Uno No tiene recursos económicos Y ya está pasando esa edad Uno ve la diferencia Para la sociedad Uno si es discriminado Nomás porque tenga Uno 50 60 años Ya está empezando A ser discriminado Si usted va A solicitar Un empleo No se lo dan Uno trata De que Un hijo de uno Pase la hoja de vida O que le dé Un trabajito Ah pero son Víctimas Entonces si hay señalamientos Si lo están discriminando A uno Hoy en día Que me está tocando Reciclar Reciclar Para conseguir un centavo Reciclar Es desmigrante Yo le pido A ese todopoderoso Que no me deje llegar Muy bien Que no permita Que vaya a ser Más Victimizado Y maltratado Le pido A ese ser superior Como yo lo consigo Que se acuerde de mí Ya estoy cansado De tanto sufrir En mis 71 años Que tengo De actualidad Yo pensaba Estar Al lado De los De los hijos De los cuatro Una vez rodeado De nietos Con mi tierra Y Y formado Formado como Como un verdadero campesino No es la panacea Ser campesino Pero es lindo Es hermoso El mensaje Para la sociedad Es Que nosotros No estamos muertos Nosotros Los adultos mayores Las personas mayores Estamos vivos Y ya hemos aportado Este país Y seguimos aportando Que no nos tengan en cuenta Es diferente Yo siempre Que voy Por allá Y veo Que están maltratando Sale la gente Hasta llorando Los viejos Es que no me prestan Atención Es que me Maman gallo Todos los entes Del gobierno Entonces Humanizar Esas personas Y poner Realmente Una persona Que tenga Sentimientos Que sea persona Bueno Yo le diría A la institución Que Que por favor Siempre nos tengan En cuenta Nosotras Como madres Como familias Porque nuestros hijos Entran bien A la institución Pero como No los entregan Vueltos Nada Y a veces Se olvidan De que nosotros Existimos Es que por favor El seguir trabajando Es primordial Por las personas Mayores Y el segundo punto Es cumplir Lo que se promete En las reuniones Lo que se promete Al ente internacional La juventud Que siga Que no dejen De caer El proceso Que llevan Los viejos El no era Al contrario Si hay verdad Hay futuro Cuando no hay verdad ¿Qué sigue? Sigue la misma rutina Matar Desaparecer De De argumentar Cosas que no son ciertas A pesar de ese camino Empedrado Escabroso Temeroso Que se sepa la verdad Ahí es donde uno descansa Si Respirando dignidad Eso queremos Eso quiero yo Amanecer un día Sintiéndome digno Sintiéndome una persona realizada Eso es Eso es Paz Eso es dicha Y eso es felicidad No habrá alguien Que le duela Lo que el viejito Ha sufrido Que plantea Una política Diferente A las que ha habido Comisión de la verdad Yo solamente les pido Visibilicen los viejos No lo hemos merecido Agradecemos a las personas mayores Que abrieron las puertas de su vida Dolores y luchas Para documentar lo que ha significado Envejecer en la guerra Los impactos Afrontamientos Y resistencias Que sus voces nos narran Son las de alrededor De 3.123 personas mayores Que contaron su verdad A la comisión Que siguen trabajando Y aportando A la transformación Del país En distintos lugares Y de múltiples formas Hoy Siguen haciendo Un llamado Insistente A parar la guerra Para que las juventudes Tengan un futuro Sin violencias A través de estos testimonios Exaltamos los logros Que las personas mayores Han consolidado En su lucha Por la exigibilidad De sus derechos Incidencia Desde la mesa De víctimas Procesos De reparación integral Aportes Al proceso De paz Desde el envejecimiento Y la vejez Que impulsan Un mensaje Como forma De resistencia El acceso A la verdad La justicia La reparación Solo será posible Si se construye Con y para Las personas mayores No hay verdad Y no hay paz Sin las personas mayores Tal toxe No hay pobreza Enseñcilling Inseñer Enseñer Inseñer Que soy